esta fue una recomendación como a mí me encanta el thriller me lo recomendaron muchas personas el libro se llama la chica número 11 de la autora estadounidense amy twitter clark la obra fue publicada en español el 22 de septiembre del 2021 la fecha original en inglés fue el 20 de abril de este mismo año cuenta con cuatro capítulos y 448 páginas de qué va elena castillo una investigadora tiene un podcast que presenta crímenes sin resolver la quinta temporada que empieza en el mes de diciembre del año 2019 decide investigar el caso de un asesino en serie que asesinaba de acuerdo con una lógica de números las víctimas iban descendiendo en edades es decir si su primera víctima tenía 20 años la siguiente debía tener 19 y así sucesivamente la secuestraba en parejas pero el tiempo de desaparición era de tres días entre una y otra y las mataba después de siete días envenenadas y con 21 latigazos en el cuerpo como si fuera una especie de ritual macabro y por eso por ese motivo le llamaban el asesino de los números su actividad empezó en el año 1996 y siguió durante varios años hasta contar con ocho víctimas todas mujeres jóvenes y un buen día paró de manera que los investigadores pensaron que el hombre había muerto elena castillo se obsesiona con este hombre y hace una especie de cruzada para atraparlo a través de su programa y aparentemente de resultado porque un hombre que fue conserje en una universidad se puso en contacto con ella para decirle que sabía quién era el asesino y quedó en encontrarse con ella lamentablemente este hombre muere y cuál sería la sorpresa de elena y de las autoridades que un día vuelven a desaparecer dos chicas pero esta vez una de ellas era una persona muy querida y cercana a elena elena estaba segura que era el mismo asesino pero las autoridades pensaban que era un copycat lo peor de todo era que si se trataba del mismo asesino era una certeza que las niñas tenían los días contados por tanto era una lucha contra el tiempo opino que es una lectura muy emocionante de principio a fin mi impresión es que la lectura no decae en ningún momento al contrario me enganchaba cada vez más me agradó la estructura que utilizó la autora para conducirnos a través de la trama cuenta con tres líneas de tiempo dos de ellas van a iniciar con un mes de diferencia ok la primera es el podcast de elena la segunda nos muestra la vida cotidiana de elena sus traumas sus secretos inconfesables finalmente la tercera nos mostrará la vida del asesino los personajes son muy coherentes con el relato me parece muy interesante cuando la obra nos muestra nos muestra el nacimiento de un asesino en serie si bien es cierto el personaje principal es elena el asesino alcanza una figura enorme a pesar de mantenerse prácticamente en las sombras durante casi la mitad del relato para entrar de lleno en la tercera parte y así darnos cuenta de que es un ser horroroso pero con una inteligencia superior y una paciencia sin límites y uno de los más peligrosos con relación a elena nos es imposible no identificarnos con ella vamos a descubrir algo muy importante sobre su pasado que es lo que la motiva a actuar tan obsesivamente en el presente es muy angustiante cuando ella manifiesta la policía su teoría sobre el asesino porque lo ha estudiado lo ha analizado ha analizado su modus operandi a fondo pero nadie le cree y casi derrotada dice algo así como ahora me tocó ser casandra y cuando desaparece una niña que es muy cercana a ella sentirá que su mundo empieza a tambalearse y debe recomponerse para ir a la casa de un monstruo debo decir que esa sensación de que hay un asesino suelto por ahí es algo espeluznante de imaginarse este aporta muchos temas importantes usualmente las víctimas de estos depredadores son personas en situación de vulnerabilidad y en otros casos con muy baja autoestima si hay que trabajar en algo es justamente en eso cuando suceden estos hechos dramáticos es muy importante honrar a las víctimas jamás concederle al victimario un legado porque sería como hacerle un homenaje eso aprendió la protagonista y muestra de ello es que al final cerró el podcast ya bueno para terminar nos daremos cuenta con mucha tristeza que este asesino en serie también fue una víctima del fanatismo del abandono espiritual y de la indiferencia por parte de alguien que debía protegerlo y me parece muy importante exponer este tipo de situaciones también por tanto recomiendo su lectura porque es una muy buena trama y nos mantiene enganchados durante todo el relato es muy intenso así que nada lean este libro disfrútenlo y hasta una nueva reseña chao